Hola a todos, mi nombre es Katerin Solano. Es un placer poderles presentarles a ustedes. Si tuviera la oportunidad de cubrir un Red Carper, cubriría el de los Billboard Music Board. Entrevistaría a Avril Lavigne y le preguntaría cuál fue su reacción cuando supo que era la poseedora del record Guinness como cantante femenina más joven en recibir un álbum debut a la lista de popularidad del Reino Unido. Muchas gracias por esta oportunidad, espero poderlo de pronto.